Música Tributo, homenaje A las personas que dieron su vida luchando por la libertad Luchando contra un golpe de estado que atentaba contra la democracia Contra la república legítima en aquel momento Simplemente por defender ideas Que es lo que hoy entendemos como algo absolutamente normal Música Recuperar por un lado a las personas que hay en el interior de la cima Identificarlas en el caso de que sea posible devolverlas a sus familiares Pero también escribir una página de nuestra historia que no estaba escrita Música Hemos tomado imágenes, fotos Y el sedimento que hay En donde a lo mejor han podido haber caído Desde un cuerpo, a lo mejor desde la parte de arriba Pues están más sueltos, más digregados Música 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 Música